Vamos a hacer pescado con vegetales y arroz verde, para el arroz vamos a ocupar mantequilla, aceite, un diente de ajo, dos tazas de arroz, lo vamos a sofreír y en el licuador le vamos a agregar cilantro, una taza de agua, un cubito de caldo de pollo, lo licuamos bien licuado y una vez que esté dorado el arroz le vamos a agregar cebolla, doramos un minuto más y le agregamos la mezcla de cilantro y tres tazas de agua más, le agregamos sal y yo le agregué aquí, los vegetales, eso es opcional, lo tapamos a fuego bien bajito y mientras tanto vamos a cortar cebolla, jitomate, chile y bell pepper de colores, vamos a agarrar los filetes de pescado de su preferencia, los sacamos con una toalla, le agregamos azonador de pescado, pimienta, poquita párpica y en un papel grande de aluminio vamos a agregar una cucharada de mayonesa, agregamos el filete, el juguito de limón, dos pedacitos de mantequilla y le agregamos los vegetales, todos los que habíamos picado o eso es a su preferencia, le agregamos una pizca de orégano y tapamos bien el pescado con el aluminio, le damos muchas vueltas en las esquinas para que se cueza con su vapor y en un sartén caliente o comal vamos a agregar el pescado, lo dejamos 5 minutos a fuego bien bajito, lo volteamos y mientras tanto al mismo tiempo ya está el arroz hecho, lo sacamos del papel, lo agregamos en el plato, le agregamos arroz, yo lo acompañé con ensalada, pero usted lo puede acompañar con lo que prefiera.